Con respecto a la Biblia, Políglota Complutense, esa obra también fue producto del ingenio de Isabel, pero ella murió y no la vio tampoco terminada. Pero Cisnero se encargó de concluirla tal y como Isabel lo deseaba. Ahora, así es que Cisnero contrata nada más y nada menos que a tres judíos que se habían hecho cristianos para que trabajaran el Antiguo Testamento, para que trabajaran el Hebreo. Contrató a un cretense y a dos españoles que eran especialistas en el griego para que trabajaran con el Nuevo Testamento. Y estos seis individuos por seis años, por diez años, perdón, estos seis individuos por diez años estuvieron trabajando en la traducción de la Biblia Complutense. Hasta que finalmente comenzó en el 1507 y terminó en el 1517. Pero una vez se terminó, no se hizo pública la Biblia hasta tres años después, que fue en el 1520. Ahora, fíjense por qué esta gesta de Cisnero y de Isabel se le llama auténticamente una reforma. Justo González, en su segundo tomo, en la página 26, dice que cuando Cisnero recibió la Biblia de la imprenta, se congratuló, se felicitó a sí mismo. Y mire lo que dijo. Dijo, esta edición de la Biblia, que en estos tiempos críticos, abre las sagradas fuentes de nuestra religión, de las que surgirá una teología mucho más pura que cualquiera surgida de fuentes menos directas. ¿Qué está diciendo Cisnero aquí? Oiga bien, Cisnero está diciendo lo que Lutero dijo después, más adelante. Lutero dijo que las sagradas escrituras tenían que ir por encima de la tradición. Y eso es lo que está diciendo aquí Cisnero. Dice, esta Biblia, que ahora podrá eventualmente estar al alcance de la gente, viene a ser precisamente la que sustituirá las fuentes tradicionales de la fe, para que la fe no se sostenga en la tradición, sino que se sostenga en las sagradas escrituras. Así es que el planteamiento de Lutero de escrituras versus tradición estuvo en boga mucho antes en Isabel y en Cisnero. Eso es que es interesante. Por eso justo... ¿No creo pánico? ¿Ah? ¿No creo pánico? No, no, en ese momento no creo ningún pánico. ¿Pero lo mismo? Ya, no esencialmente, ahí vino la escritura, políglota, complutense, está ahí, Cisnero hace esa declaración, y claro, es casi una declaración profética, o dice, posteriormente servirá para esto, ¿no? Y ya necesariamente, ahí, claro, observe algo, observe algo. Había poco conocimiento teológico. Desde Alejandro VI el Pápido para abajo no había interés por la vida teológica. Por lo tanto, el problema de Lutero no fue tanto teológico, sino quienes se aliaron al lado de Lutero en un momento dado. Que eso fue lo que preocupaba a la Iglesia, porque vamos a ir descubriendo en el proceso que Lutero no es meramente un individuo que logró todas sus metas por ser Lutero. Es más, Lutero tenía elementos de su personalidad que le desfavorecían para ser el hombre que fue. Como, por ejemplo, era un arrogante, era un prepotente, y era un malhablaón. ¿También? Sí, señor. Igual que el otro malhablaón. Sí, lo lógico, volvemos de nuevo. Entonces, Dice que Lutero estaba convencido que él se iba a incongruir. Ah, no, sí, no. Eso, en cuanto a escatología, sí. Ahora, fíjese que estos elementos no eran elementos que le favorecían propiamente a Lutero. Una venida. Ahora, por el otro lado, cuando Lutero tenía una posición y una postura honestamente cristiana en Europa Occidental el movimiento de Lutero iba a servir para que unos políticos se beneficiaran de él mismo. Y obviamente, aun cuando Lutero no era querido por todos, se convirtió para algunos en un mal necesario. Y había que protegerlo porque lo que él estaba haciendo... Ejército VIII fue uno de Inglaterra. Exactamente. Sí, ya, de eso vamos a ir hablando poco a poco. Ahora, fíjese el otro elemento. El que se estuviera dando por parte de Isabel y de Cisnero una reforma. Esto no quiere decir que en esa reforma Isabel o Cisnero estaban buscando una libertad de opinión o una libertad de religión. No. Es todo lo contrario. O sea, fíjese que hasta ahora hemos hablado de virtudes devotas de Cisnero y de Isabel. Ahora, Cisnero, Isabel y Fernando creían que la iglesia debía ser perfectamente ortodoxa. Es decir, la iglesia debía ser iglesia por encima de cualquier cosa y a cualquier costo. Así es que todavía quedaban atisbos del mundo musulmán había muchos musulmanes en España. Había muchos judíos en España y desde luego estos maometanos y estos judíos no iban a disfrutar por parte de Isabel y de Cisnero de libertad religiosa. No. Es todo lo contrario. Isabel y Cisnero entendían que había que reformar la iglesia pero la iglesia tenía que comportarse intolerante ante cualquier movimiento judaico musulmán o herético. Son interventores. Y por qué son los contra y los trajeron para... Ah, porque ya eran cristianos. Pero es que... ¿Era cristiano? Ya se había convertido en cristianismo. No hay ningún problema con eso. Ahora, lo que es interesante es eso. que uno ve porque el otro, el lado oscuro de Cisnero es que Cisnero se convirtió en el dirigente de la Santa Inquisición Española. ¿Ves? Ahora, desde luego, si somos justos en el proceso, aun cuando no estamos de acuerdo con la poca vergüenza de que en nombre de la fe se cometan atrocidades, pero entendiendo el contexto histórico, obviamente, un hombre celoso de su fe y un hombre que quiere imponer la experiencia de su fe en su tierra, pues desde luego ve a los musulmanes como invasores y ve a los judíos como enemigos. Por lo tanto, ese proceso, acuérdense en que quien nombra quien nombra a Cisnero porque ya Isabel se había muerto, pero quien nombra a Cisnero el director del movimiento de Inquisición Española es Fernando y en la mente de Fernando hay otro pensamiento. Es político, es, oye, el nombre de la fe de la fe de la fe de la fe